Bueno, vamos a hacer un juego de cantas así rapidillo. Hacemos un pequeño intermedio de dos agentes. ¿No te importa la chica del bigote? Ah, no, perdón. Hola, ¿qué tal? No, una bella dama, a ver, que no conozca. ¿No te importa cómo te llamas? Carolina, ¿no te importa ayudarme? Le damos un fuerte aplauso a Carolina. ¿Qué problema? Bueno, ponte para acá. Yo soy Antonio, dame dos besos. Cada uno diga como puede. Carolina. Bueno, para que nadie pueda pensar que la baraja está colocada, que sea claramente que el único colocado soy yo, que me he tomado cuatro barrios, voy a mezclar y os voy a enseñar a todos, y a ti Carolina, las distintas formas que hay de mezclar en el mundo. Está la mezcla americana del norte, ¿la conocías? Mezcla americana del sur. No hace casi ningún mago. Mezcla española. Está así, la conocen, ¿no? Sí, está así. Luego también está la mezcla española, bueno, depende de las regiones, ¿no? Está la mezcla, por ejemplo, la mezcla... Esa, ¿cuál es? Se me ha ido la mezcla canaria, que la ha hecho en una menos, joder, que me ha olvidado ahí con eso. La mezcla catalana, que la hacen así para no gastar los tíos. Hay algún catalán en la sala, que conste que no debo nada en contra de los catalanes. Yo tengo muchos amigos catalanes, que además vienen a Madrid, me hacen una perdida y quedábamos... Bueno, está la mezcla surda, ¿por qué es surda? Porque se vean todas las cartas, que están igual, ¿no? La mezcla surda, por la espalda, para arriba. Y hay una que me he inventado yo, que es la mezcla surda. Mezcla tu parte, yo mezclo mi parte, y estamos mezclando nuestras partes. La mezcla surda, bueno, es eso. Da igual, lo importante es que están mezcladas todas las cartas, y ahora ya sí. Carolina, igual que antes te llamaba, ¿no? Voy pasando cartas, o... ¿Cómo ya está? ¿Hoy así suelto cartas, como...? No da igual. Como quieras. Bueno, paso cartas y cuando quieras me dice basta. Ya. Ahí justamente por la jota de picas. ¿Te gusta esta o...? Sí, no, bueno, sí. No, esta no te gusta. Bueno, esta. Bueno, una que no vea yo. Enseñala a todo el mundo. Esta ya la dejamos por aquí. Bueno, la voy a enseñar yo, porque por aquí, por la esquina... ¿Se ve por el fondo? Sí. Bueno, quiero que lo veáis todos, y quiero que, Carolina, que veas que los magos no utilizamos cartas marcadas, que no hay ningún tipo de marca, ni por detrás, ni por delante, que son cartas normales, ¿no? Es una pequeña ayudita que yo siempre hago porque... Es muy difícil adivinarla. Te he dicho, coge la otra. No, ¿y has cambiado? Joder. Tengo acá asegurante. No, bueno, pero el juego no va de que adivine la carta de Carolina. Fíjate, vamos a hacer una cosa, que es lo siguiente. Coges la carta así, pon tu pie izquierdo hacia adelante, que vas para... Fíjate, y ahora, cuando cuente tres de tu carta, con decisión, ¿la estás cogiendo como yo? Con decisión, con decisión, haces rasca y haces dos, ¿vale? De tu carta, pero con decisión, uno... Haces ras... Venga, con decisión, un paso hacia adelante y... Venga, una, dos y tres. Ahí está, haces dos, efectivamente, y la última tendrá dos cartas. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No, espera. Lo vamos a arreglar esto. Nada, le pongo un ponte arriba. Alvar va a hacer un carticidio de arruinar el espectáculo mago. Bueno, coge los dos trozos de carta de la dama de Trebo, y... Hago dos. No, haces cuatro, bueno. Por tu método, por tu método. Haz cuatro. Muy bien. Si lo juntas, ahora harías... Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Una guía tenéis que ya se han animado? ¿Puedes partirlo más o...? No, no. Antes, intenta ahí hacer añicos. Bueno, lo que puedas. Bueno, como esto ya... Se supone que iba a hacer la carta rota y recompuesta, pero esto ya es... No hay quien lo arreglo. Entonces, voy a hacer un juego muy bonito, que es con tres naranjas. Eso lo te arreglo. Vale, vale. Y yo lo hago para que disfrutes. ¿Alguna vez habías hecho un carnicido? No, nunca. Una, dos y tres. Es un juego con tres naranjas. Y... Bueno, estos focos no se ven muy bien, no sé si saldrán. Una, dos y... Hoy lo voy a beso. No improviso. Gracias, Carolina. Le damos un buen aplauso. Gracias, Carolina. Le damos un buen aplauso. Bueno, dos naranjas. Bueno, dos naranjas. Sujeta a las dos naranjas. Muy importante. Que nadie te toque las naranjas, ¿vale? Súbelas un poco más hacia abajo. Muy bien. Y tengo por aquí... Pues que ya no sé si saldaba. Ya me estoy... Estoy perdiendo líoña ahí. Bueno, tengo aquí un pañuelo. Sí. Bueno, yo quiero que comprobéis todos que no tiene absolutamente nada. Ni por delante ni por detrás. Tiene una arruga que es... El patalón. Muy bien. Y atención porque ahora voy a hacer una especie de burruñito. Bueno, de esas naranjas. Dame una, la que más rabia te... Vista, la lanzamos para allá. Y dame los restos del cardicidio. Bueno, has hecho añicos, pero... A tope, ¿eh? Estos son enanos, ya. Bueno, fíjate. Ha disfrutado. Bueno, fíjate. De todos los trocitos quédate con uno. Esto lo metemos aquí en el hueco que hemos hecho con el pañuelo. Ahí está. Hacemos una especie de burruñito. Sujeta la naranja así un poco más arriba. Y ahora, atenta. Una, dos y tres. ¿Has notado como un cosquilleo, una sensación de bienestar que te recorre todo el cuerpo? No. Bueno, pues mire, por increíble que parezca, fíjate, los trocitos ya no están, han desaparecido. Y si miramos dentro del pañuelo, o sea, dentro de la naranja. Esto yo cada vez que lo hago me queda alucinado porque no sé ni cómo va. Bien. Naranja libremente. Bueno, luego tenéis las naranjas ahí, las podéis examinar. Se ve claramente que no llevo nada dentro de la mano. O sea, en la mano. Y atención, porque fíjate, una carta libremente elegida, todas serán distintas, dentro de la naranja. ¡Qué fuerte! Me ha encantado. Una carta. Una carta. Yo la verdad es que no sé de dónde cae el frutero esto. Una carta, pero que no es una carta cualquiera, porque fíjate, si la desenrollamos, justamente es la dama de trébol, se ve claramente, pero además tampoco es una carta, una dama de trébol cualquiera, porque le falta un trocito. Ahí está. ¿Te has quedado con un trocito? Sí. Sí. Y coincide exacta y milimétricamente con el trocito. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para cada uno! ¡Vamos! Bueno, llegamos ya al final, final de la primera parte de esto ya. ¿Se ha caído? ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, me voy a despedir con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!